Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Aplica la gerencia en tu vida productiva. También en temas de imagen personal. Porque es muy importante que podamos mercadear nuestro primer producto, que es nuestra propia imagen. Por eso, hoy nos acompaña Cristin Costa. Ella es experta en imagen personal. Y hoy vamos a hablar de personajes y empresarios. Y cómo lucen y cómo utilizan su imagen para mercadear sus marcas. Bienvenida. Gracias, Rafael. Bueno, para mí es un placer tener esta oportunidad y, pues, por supuesto, dar todo el apoyo a nivel de imagen corporativa y empresarial. Así es. Hoy vamos a hablar del señor Richard Branson, que es un empresario británico. ¿Cómo es su imagen? ¿Cómo la maneja? ¿Cómo se viste? Mira, Richard Branson es una persona muy atípica. Este, es un, es un, es el dueño de la marca Virgin. Tiene aproximadamente 360 empresas. Eh, es un señor, de hecho, tiene un título nobiliario, se llama Sir Richard Branson. Este, él es un, una, tiene un look muy casual, relajado. Este, tiene un corte asimétrico de cabello. Tiene una barba más o menos desarreglada y utiliza muchas camisas color blanco, desabotonadas. No usa jamás en la vida corbata. Tiene, sin embargo, utiliza sacos clásicos, tipo, tipo, traje clásico de hombre. Y su característica también es que utiliza o jean o pantalones clásicos. Pero es un, es un look para una persona como él, que realmente es un genio como empresario. Y, por supuesto, no quiere verse, eh, tiene que, tiene un look muy relajado. Ahora, ¿cómo piensas tú que lo ayuda ese look a tener éxito empresarial? Por ejemplo, yo, yo observo que está preparado para todos los públicos. ¿Cuál consideras tú que es el mayor impacto que tiene su look? Eh, su look es un look muy irreverente. Porque él quiso romper como con los cánones normales de lo que es un empresario rígido. Porque realmente él es un tipo que inclusive, este, ganó récord mundial en Globore Estático. Y él lo que quiere es salir del montón. O sea. Muy bien. Cristin, tus redes sociales, por favor. Eh, mi red social es cristincosta.com por correo. Y por Instagram es cristincostaoficial. Bueno, queremos agradecer a Cristin Costa por estar aquí en Gerencia para Todos. Porque es necesario que también gerenciemos correctamente nuestra imagen personal, nuestra imagen corporativa. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Aplica el liderazgo. También el liderazgo en imagen personal, en imagen corporativa. Tienes que desarrollar tu branding personal. Por eso está con nosotros Cristin Costa, experta en imagen personal. Y tenemos un ciclo. Estamos conversando sobre personajes y empresarios exitosos de carácter mundial, cómo lucen. Hoy vamos a hablar de quién. Oprah Winfrey es una mujer absolutamente con un empresario de alto nivel. Es una mujer de 63 años. Nació en Mississippi. A pesar que empezó como de un nivel muy, un estrato muy bajo, pues llegó a ser una mujer, es una mujer multimillonaria. En 1986 es nominada al Oscar y el 8 de septiembre de 1986 tiene su primer show, que es Oprah Winfrey Show. Es un super show y además, bueno, es editora de libros exitosísimos además. Cómo luce Oprah y entiendo que también ha tenido una evolución, pero básicamente, ¿cuál es el éxito de su look? El éxito del look de Oprah Winfrey es que es sumamente clásica. Utiliza vestidos en donde el corte es más abajo de la rodilla. Los escotes no son pronunciados. Normalmente son cortes redondos. Y utiliza colores, siempre es unicolor, jamás utiliza estampado. No es exagerada en la hora de utilizar prendas. Y se maneja muy bien con colores que van desde el morado, blanco. Puede utilizar colores un poco brillantes, pero solamente para ocasiones especiales. ¿Cuál consideras tú que es el éxito de esa imagen y a qué públicos apela? Ella es una mujer que como viene de un estrato bajo, la imagen que lanza es de una mujer emprendedora y que siempre te está diciendo que sí se puede. Excelente. Bueno, Cristin, ¿quieren conocer tus redes sociales para tener más información sobre estos temas? Mis redes sociales son Cristin Costa, oficial en Instagram, en Twitter y en Facebook. Mi correo para cualquier cosa es cristincosta.gmail.com Esto es Gerencia para Todos. También puedes aplicar la gerencia en tu vida e imagen personal. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. También, importantísimo, aplicar la gerencia en nuestra imagen personal para lograr objetivos. Porque transmitimos muchísimo con nuestra imagen personal en el logro de objetivos corporativos. Por eso nos acompaña Cristin Costa. Ella es experta en imagen personal y hoy vamos a conversar sobre Bill Gates. ¿Cómo luce Bill Gates y qué transmite con ese look? Por favor. Bueno, Bill Gates, realmente su nombre es William Henry Gates. Inclusive tiene distinciones como caballero comendador de la orden del Imperio Británico. Él en décadas pasadas se le había visto usando muchos jeans, trajes y corbatas. Pero al final del día se caracteriza por tener un look en donde utiliza un suéter con una camisa botonada por debajo. Eso es lo que se ha basado aproximadamente en 20 años donde su look es un predominante muy relajado, a pesar que es el hombre más poderoso del mundo. ¿Por qué piensa que usa este look? Él no quiere ser ostentoso. Él realmente su prestigio lo logra es a través de lo que venden sus productos. Él trata de suavizar su imagen para verse relajado. Bueno, queremos agradecer a Cristin Costa, experta en imagen personal. Y bueno, la idea es que modelemos conductas exitosas en el tema de imagen para lograr nuestros objetivos empresariales y construir nuestra propia máquina financiera, nuestro propio emprendimiento. ¿Esta es Gerencia para Todos? Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. También muy importante tener información de carácter institucional. Por eso vamos a hacer un contacto telefónico con la organización, se dice, y con su coordinador de asuntos parlamentarios, el doctor Luis Alfonso Herrera. Bienvenido a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Buen día, Rafael. Un placer. Muy bien, gracias. Si quisiéramos tener información de qué actividades realiza, se dice, y específicamente el portal de observación parlamentaria. Sí, bueno, se dice desde hace más de 10 años, viene realizando un trabajo sostenido de apoyo institucional a lo que es la función del Poder Legislativo Nacional, específicamente a través de su Observatorio Económico Legislativo, que a partir del año pasado sumó un nuevo portal, que es justamente este que comentas, yo coordino en la actualidad, que se llama Parlamentemos. La página web es www.parlamentemos.org. Y en un momento, como el actual, de mucha crisis política en Venezuela, en donde, bueno, los venezolanos estamos muy claros del grave conflicto que existe entre el Poder Legislativo Nacional, la Asamblea, el Gobierno Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, es importante no perder de vista, no olvidar y más bien conocer cuáles son las funciones, cuál es el rol, cuáles son las responsabilidades que tienen constitucional e institucionalmente, bueno, órganos como en este caso la Asamblea Nacional, porque la única manera de valorar como país, si por ejemplo, la nueva Asamblea Nacional está cumpliéndonos con las tareas, los mandatos, las exigencias, desde el punto de vista institucional, insisto, que buena parte del país depositó en ellos en las últimas elecciones, es conocer cuáles son sus competencias. Y ahí es que apunta justamente Parlamentemos, en primer lugar, bueno, dar información en su página web acerca de lo que es la función legislativa. Por cierto, la página web, Luis Alfonso, es? www.parlamentemos.org Vamos a continuar conversando con el doctor Luis Alfonso Herrera, directivo de CEDICE, luego de la siguiente pausa, sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Hoy estamos haciendo una conversación remota, una conversación telefónica con el doctor Luis Alfonso Herrera, directivo de CEDICE y coordinador del portal Parlamentemos. Quisiéramos conocer, doctor Herrera, cuáles son las próximas actividades en las que cualquier ciudadano puede participar para tener mejor información y tomar mejores decisiones. Correcto. Bueno, decía, la idea es fortalecer institucionalmente a la Asamblea Nacional. En el portal van a encontrar propuestas de control político, propuestas de reforma legislativa, sobre todo en el área económica. Hay propuestas de reforma de la legislación laboral, del decreto ley de presión justo, de todo lo que tiene que ver con la protección al consumidor o al usuario, en materia de libre competencia, de propiedad industrial. Es decir, hay una cantidad de propuestas allí que están apuntando, digamos, al cambio del ordenamiento jurídico venezolano para generar condiciones para la inversión, para la generación de riqueza y obviamente la generación de empleo. Todos los jueves, en horas de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, hay mesas de análisis en CEDICE, en la sede de esta organización que está en la Cámara de Comercio. Allí pueden encontrar, digamos, encuentros, discusiones de expertos y de diputados sobre estos contenidos del portal. Y luego, a las 2 de la tarde, también, todos los jueves, se está haciendo una entrevista virtual a través de un hangout a diputados sobre temas que están en la sección de control político del portal Parlamentemos, en donde cualquier ciudadano puede participar, interactuar con los diputados, hacerle preguntas y también directamente puede proponernos contenidos al portal a través de las redes sociales y de los mecanismos de comunicación que van a encontrar allí en la página. Así que la invitación es a que los jueves siempre estén atentos a las actividades que se dice, tanto en persona como a través de la plataforma Parlamentemos. Excelente. Bueno, queremos agradecer la conversación que hemos tenido el día de hoy con el doctor Luis Alfonso Herrera, directivo de CEDICE y coordinador del portal Parlamentemos. Esto es Gerencia para Todos. Ya, otra vez, otra vez. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. También, muy importante que apliquemos la gerencia en nuestra imagen personal, en nuestro branding personal. Por eso, conversamos con Cristín Costa, experta en estos temas. Cristín, hoy vamos a hablar de quién, de cuál es el personaje que vamos a analizar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que, por supuesto, está en el tapete, que es Donald Trump. Es un hombre de 70 años. Es sumamente clásico. Realmente tiene una imagen muy fuerte a nivel empresarial. Tiene un cabello sumamente arreglado, inclusive hasta con fijador. Siempre utiliza trajes con corbatas. Y algo muy característico es que las corbatas siempre utilizan los colores de la bandera americana. Es un mensaje subliminal, si se puede hablar, entre comillas. Y las camisas siempre son colores blancos. Los trajes siempre son o negros, o azul marinos, o colores muy oscuros. Ese es su fuerte a nivel de empresario. Y, por supuesto, es una imagen muy fuerte como a nivel de empresario. Y es una persona que no sonríe, sino como muy sarcásticamente. Ahora, en cuanto a su imagen, el mensaje está clarísimo en cuanto a la fortaleza y claridad del mensaje empresarial. No hay lugar a dudas, digamos, como mecanismo informativo. O sea, sus prendas transmiten. Soy empresario, estoy en negocios, tengo poder. Y lo que tú mencionas de los colores. Utiliza los colores de la bandera norteamericana, con lo cual es un mensaje muy claro en cuanto a su patriotismo. Y también un modelo interesante si queremos transmitir, si queremos modelar una conducta empresarial. Bueno, esta imagen es un clásico. Queremos agradecer a Cristin Costa, tus redes sociales. Mis redes sociales son Cristin Costa, oficial por Instagram, y por Twitter Cristin Costa, y por Facebook. Y mi correo es CristinCosta, arroba gmail.com. Esto es Gerencia para Todos, también en tu imagen personal. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esa es la misión del programa, que en cualquier aspecto de tu vida puedas aplicar la gerencia, especialmente en el tema de branding personal, de imagen personal. Por eso está con nosotros Cristin Costa, experta en estos temas. Vamos a conversar de personajes como el siguiente para modelar conductas exitosas en nuestra imagen personal. Por ejemplo. Hoy vamos a hablar de Joan Raulín. Ella es autora de los libros de Harry Potter. Es una mujer de 51 años. Su fortuna, a pesar de que se mantiene en secreto, es aproximadamente de 1.2 billones de dólares. Su look es un look bastante sencillo. Utiliza blusa cerrada, suéteres en combinación, muy poco maquillaje, y sus cercillos son muy clásicos. Cuando utiliza vestido, utiliza vestidos de corte muy sencillo por debajo de la rodilla. Y los colores predominantes son blanco, negro, beige y azules. Siempre son colores muy claros porque es una persona de tez muy blanca, ojos azules, y tú nunca utilizas cosas llamativas. Ahora, he visto que en muchos de los personajes que hemos analizado está el tema de la sencillez. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo la imagen de sencillez nos ayuda a construir una marca personal fuerte y además muy reconocible? La ventaja de ser sencillo es que primero eres como, tienes un estilo neutro. Nadie te caracteriza sino por tus logros. Y la idea es llegar a todo público, llegar a niveles donde no choques tu imagen. Realmente ellos son una imagen conciliatoria con todos los targets en los cuales ellos se manejan. Muy bien, muy bien. Me parece bien interesante. Y una conducta exitosa a modelar. Por eso está con nosotros en estos temas Cristín Costa. ¿Tus redes? Mis redes sociales son por Instagram, Cristín Costa Oficial, por Twitter, Cristín Costa, por Facebook, y mi correo es cristincosta arroba gmail punto com. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva, construyendo una mejor imagen personal. Por eso está con nosotros Cristín Costa, experta en estos temas, y estamos conversando de diversos personajes de carácter mundial en cuanto a su imagen personal. ¿Vamos a hablar de quién? Hoy vamos a hablar de Leonardo DiCaprio. Es un hombre de 42 años, sumamente exitoso. Apoya muchas causas humanitarias, de hecho, apoya aproximadamente unas 26 organizaciones de caridad. Su look, a pesar de ser una persona joven, siempre usa trajes de hombra de dos piezas en colores oscuros, inclusive utiliza un color que se llama gris caracol. Y cuando es un look para de diario, porque él se tiene siempre que estar desapercibido, pues utiliza gorras, lentes oscuros, camisas polo, jean. Pero a pesar de que es un look que es para esconderse, él también se cuida ese look. O sea, es un look con colores tierra, nunca es con colores llamativos, porque al final siempre es una imagen ya establecida. O sea, al final siempre es no chocar con el público. Interesante, Cristín, sobre todo que hemos observado en los personajes que hemos analizado a lo largo de estos programas, el tema de la sencillez versus lo que podrían muchísimas personas pensar que mientras más muestres o mientras más exagerado seas, que también hay personajes así que analizaremos, digamos, mayor impacto positivo vas a tener. En este caso observamos que el impacto positivo se logra con la sencillez. ¿Cuál es tu criterio, tu opinión al respecto? La ventaja de un look sencillo es que no creas expectativas. Es un look neutro y puede trascender por años. Acuérdate que son imágenes que perduran por 20 años, 30 años, 40 años. Y a pesar de que van cambiando de edad, su look sigue manteniéndose. Y eso los mantiene ellos en una etapa clave en donde siempre lo vas a recordar por repetición. Excelente. Bueno, queremos agradecer a Cristín Costa por ayudarnos a construir mejor imagen corporativa. Esto es Gerencia para Todos. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.